Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy voy a intentar no dar muchas voces para que me escuchéis y eso, porque bueno, después de unas cuantas semanas, casi un mes con la voz un poco tocada, ya parece que poco a poco se va recuperando. Y nada, a lo que vengo en este vídeo es a traeros el unboxing, porque traigo la caja sin abrir, la he recogido esta mañana, del pedido del catálogo número 10 de Oriflén, y es lo que vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Pero antes quiero hacer una preguntita, así que nada, si queréis saber qué tengo que preguntaros y lo que tengo en esta caja para enseñaros, seguid viendo este vídeo. Desde hace tiempo tengo pendiente haceros la reseña de dos bases, pero me quedaban oscuras y en mi invierno me ha sido imposible haceroslas porque no llegan de mi tono de piel, entonces me iban a quedar muy oscuras. Y lo que quiero saber es cuál preferís que haga la reseña antes. Si esta, que es la Dream Satin Liquid de Maybelline, que bueno, como podéis ver, la tengo ya bastante avanzada, casi gastada, es por eso que quiero haceros la reseña, y la otra de ellas es la Match Perfection de Rimmel London. Así que nada, os voy a dejar una encuestita por una de las esquinas del vídeo, de la pantalla, para que decidáis si queréis la de Maybelline o la de Rimmel London, ¿vale? Ya me contaréis para que os hable de una o de otra. De todas formas, si hago primero esta, luego irá la de Rimmel, y si hago primero la de Rimmel, luego irá la de Maybelline, ¿vale? Así que no pasa nada. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar con el unboxing. Como os decía, tengo aquí la cajita, que la tengo completamente cerrada, como podéis ver. Vamos a pasar a abrirla, si es que puedo. Ahí está. Y bueno, pues como siempre, aquí salen papelitos, que es la factura y el albarán, que lo vamos a dejar a un lado. Y aquí están los productos en cuestión. Voy a ir sacando y os voy comentando, ¿vale? Les voy a colocar aquí a mi lado. Bueno, pues uno de ellos, como bien sabéis, es el pack wellness, que lo pido todos, toditos los meses. Así que de esto pasamos, porque ya sabéis que viene en todos los pedidos. Una clienta me ha pedido este aceite de aguacate para cuerpo y cabello, que yo os lo he recomendado porque va súper bien. Y bueno, os iré dejando precios abajo en la cajita de información, como siempre, ¿vale? Para que tengáis esa ayudita y podáis ir directamente ahí, para ver toda la información. Por este lado también me han pedido este gel limpiador de árbol de té, para pieles grasas, que es de la gama antigua Love Nature. Es el Purifying Oily Skin Tea Tree. Contiene 150 ml. Y la verdad es que venía súper bien de precio en el folleto de oferta para socios. Más cositas. En esta ocasión yo me he pedido solamente esta mascarilla de tejido, que es una de las novedades que se han lanzado en este catálogo. Esta es la antioxidante. Es para todo tipo de pieles y contiene uva y granada. Ya la estaré utilizando. Y si no me seguís por Instagram, pues hacedlo porque os perdéis muchas novedades y muchas cositas que os voy enseñando. Más de diario. Más cercano, ¿no? Bueno, entonces pues nada, os dejo mi Instagram por aquí por la pantalla o bien por alguna fotillo para que podáis seguirme. Había otra, creo que era de avena y trigo o algo así, que era como más hidratante o algo parecido, pero yo no me la he cogido en esta ocasión. A continuación, bueno, me enseño que viene este bálsamo, que es otra de las novedades del catálogo 10, que es de Frozen y huele, y tiene extracto de melocotón. A ver si puedo abrirlo para que podáis ver sin destrozar la caja. El packaging es precioso, no solo la caja, sino también lo que es el continente, el contenido del... ¡Mmm! Huele súper bien. Bueno, como siempre, es un bálsamo normalito, como el que venía de Mini, pero en este caso de Frozen, y el de Mini era de fresa, y este es con extracto de melocotón. Es una cucada y es chulísimo, no solo para los niños, sino ya también para los no tan niños como nosotros. Más cositas. Otra de las novedades es este concentrado nutritivo y súper hidratante de la gama Optimals, el No Rising Booster, para todo tipo de pieles. Es decir, lo pueden utilizar tanto las secas, sensibles, como las grasas. Tiene ingredientes que le va bien a todo tipo de pieles. Viene en este formato gotero, tan súper molón. Como podéis ver, es un botecito bastante pequeño, pero ya os digo, es un concentrado y se tiene que utilizar junto con nuestra crema hidratante. Es decir, le ponemos unas gotitas a nuestra crema y no lo repartimos por todo el rostro. De todas formas, aquí vienen unas imágenes para que veáis cómo se utiliza. Veis, aquí vienen todos los pasos. Más cositas. Esto no es una novedad, pero ya lo habéis visto varias veces. Es la BB Cream de The One, la de la hidrat con el factor de protección 30, que también tenéis una reseña. Si me acuerdo, la dejo en la cajita de info para que vayáis directamente y veáis pues qué tal me ha ido y todo eso. La forma de aplicación, la cobertura, etcétera, etcétera. Como veis, el packaging es pues bastante chulo, así marrón degradado a blanco. Muy chulo. Este es el tono natural, 34,542. Es súper bonito el packaging y el producto va súper bien. Y por último, tenemos dos labiales de la nueva línea de Euriflame, que es la On Color. El packaging es súper molón, súper chulo. Como podéis ver así en negro y rojo. Abajo pone el tono, que en este caso es el 38, 758 Cream Bright Pink, perdón. Este tono malva, bastante bonito. Ahí se ve tal cual. Es, bueno, es un poquito más morado en persona, pero quizás en la cámara se ve un pelín más rosado, pero es un tono violeta, bajito, muy chulo. Y el otro es el Deep Red 38, 750. Y es un tono borgoña precioso. Es súper oscuro, pero muy bonito. No hago swatches. Pues ya sabéis, es para una clienta, entonces lo vamos a dejar tal cual. Y vamos a ver lo que viene más. Pues viene el folleto de ofertas, que ya os estaré enseñando en el próximo vídeo, como siempre, de la revisión. Y este es el sobrecito, que lo vamos a abrir con el catálogo nuevo. Madre mía, viene súper pegado. Aquí tenemos el catálogo 11. Os enseño la portada, para que vayáis abriendo bocas para el nuevo vídeo. Y nada, y este sería el vídeo que quería haceros enseñando todas las cositas que he adquirido en este pedido número 10 de Oriflame. Espero que os haya servido para conocer algunas de las cositas que os enseño. Y bueno, pues nada, que me regaléis un like si os ha gustado, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Y por supuesto, pues que compartáis con vuestros amigos y amigas. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Espero que sea muy prontito. Besote. ¡Chao!